18 para Costa Rica Y aquí con ese punto de saque, Patry Soto se convierte después de Leila Chihuahua, la segunda jugadora peruana en lograr puntos a través del ataque, el bloqueo y el saque Carlos Ortiz, Elena Keldivekova, Yesenia Uceda, Dionisia Thompson Manuela Pesada, que bueno el bloqueo de Mirta A punto 20 para Perú, 20 Perú, 18 Costa Rica Ha entrado muy bien Mirta Y por qué ahora, la pregunta que uno se hace Por qué no en los partidos anteriores Por qué no en esos momentos de vacío con Polonia Sacó Mirta Sacaba muy mal eso, sí Segundo saque equivocado de Mirta La ansiedad Entra la Choco Palazos, que yo creo que ha jugado un buen campeonato mundial Ansiedad 20 Perú, 19 Costa Rica Elena arma, Elena Yesenia Pone la mano Verania, Willis No van a llegar juntos Peruanos, 21 21 Perú, 19 Costa Rica Estamos listos para meternos en la segunda fase Este partido es muy importante para las hermanas Willis en Costa Rica Para Ángela, para Verania La capitana Y la más joven, Verania Ángela tiene 33, Verania 31 Porque difícilmente van a jugar otro campeonato mundial Así que sería su despedida después de Una década de éxitos en la selección de su país Allá está Laila Chihuán Alfaro Thompson Ahora Mariela Quesada Punto 22 para Perú 19 Costa Rica Miércoles Seguimos Con el campeonato mundial Japón 2010 En alta definición Solo en frecuencia latina 5 de la tarde China-Rusia Partidazo Coyesenia Para Verania Ahora Dionisia Punto 20 para Costa Rica En este tercer set Llegamos en vivo Desde Tokio Mundial Japón 2010 En alta definición Solo en frecuencia latina El viernes volverá a jugar Perú 9 y 15 de la noche Saca Thompson Viene Costa Rica Ahora Perú Levante Elena Mató Carla Ortiz Insiste Perú Leila Chihuán Punto 23 para Perú 23 Perú 20 Costa Rica Arriba Perú El miércoles seguimos Mundial Japón 2010 China-Rusia 5 de la tarde Aquí viene Costa Rica Punto 21 para Costa Rica El jueves Ese partido está pero ¿Ah? Como se pide Brasil-Italia Eso es el jueves Ya nos confirman la hora 23-21 23-21 Gana Perú En este tercer set 25-18 el primero 25-18 el segundo No me hagan así Aquí viene a buscarlo Costa Rica Verania Willis Verania Willis Salva Vanessa Elena Keldivekova La manda nomás Yesenia Otra vez Costa Rica Que la ponen ahora Verania Willis Punto 22 para Costa Rica 23 Perú No se quieren ir Todavía del mundial Las chicas de Costa Rica Ha pedido tiempo aquí Este 4 de noviembre En el Jockey Club del Perú Luis Buguero Artista exclusivo De Frecuencia Latina No, pero usted está lista. 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 la de Leila. Ahí la tienen ustedes en pantalla. Metiendo todo Costa Rica. Viniendo de atrás. No puede ser Perú. Ahora Elena arma. Viene Leila Chihuahua. Punto 24 para Perú. Jugaremos hasta el 26 en este tercer set. Qué bien lo hundió, ¿no? ¿Qué pasa, Lucha? Vamos a ganar el fin. ¡Ay, ay, ay! Eso quería escuchar. Aquí viene Leila Chihuahua. Zasco, Leila Chihuahua. Mariela Quesada. Vuelve. Verania Willis. Punto 25 para Costa Rica. Verania Willis tiene 19 puntos en el partido. Es la máxima anotadora. Tiene más de la mitad de los puntos de Costa Rica, creo. 25, Costa Rica. 24, Perú. Tercer set. Sacó Verania Willis. Yesenio C. Belén. Aquel directo a Patizoco. Punto peruano. 25. 25 iguales. Jugamos hasta el 27. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Estamos 25 iguales. La gente alienta en sus casas. La gente despierta en Miraflores. 25 iguales. Tercer set. Sacó Carlos Ortiz. Mariela Quesada y Alicia Tonto. Vamos a pararle. No, Karen Cope. Punto. Costa Rica. Lourita la Cope. 26, Costa Rica. 25, Perú. Ah, muy rápido el bloqueo. Va a sacar Karen Cope. Así estamos en este tercer set. Llegamos en vivo. Mundial Japón 2010 en alta definición. Solo en frecuencia latina. Vanessa Palacios. Levante Elena. Viene Yesenio Cera. Coloca Yesenia. Salva Dionisia. Cuidado con Verania Willy. Fuera. Punto. 26 para Perú. 26, Perú. 26, Costa Rica. Mano a mano. En este tercer set. Te ganamos el set. Habló Lucha Fuentes. Sacó Patizoto. Dionisia. Forzada. Viene Verania Willy. Punto. 27 para Costa Rica. 27, 26. En este tercer set. Vamos, Perú. Se comen las uñas los amigos de Costa Rica. Acá cerca. Vendrá el saque. Sacó Verania. Vuelve Elena. Levante Elena. Mirta Uribe. Salva bien. Verania Dionisia. Punto. 27 para Perú. Perú. 27, Perú. 27, Costa Rica. Los señores de los chifas quieren cerrar. Espérense un ratito. Un par de puntos. Vamos, Perú. Estamos en el tercer set. Sacó Mirta Uribe. Alfaro. Dionisia Thompson. Viene Costa Rica. Ahora Perú. Viene Leila. Insiste Costa Rica. Salva Ángela Willis. Mariela Quesada. Viene Perú Elena. Levante Elena. Pega Pati. Salva Dionisia. Otra vez Costa Rica. Mariela Quesada. Bloqueo fuera. 28, Costa Rica. 27, Perú. Abrió Vanessa. Se sienta Mirta Uribe. Cambio en Costa Rica. 16. Chica, Heinz. Y está en la cancha, Heinz. Sacó Paola Ramírez Vargas. Ahora Elena. Cambio para Yesenia Uceda. Punto. Punto peruano. 28. 28 iguales. Vuelve Dionisia Thompson. Estamos 28, 28. En este tercer set. 25, 18. El primero. 25, 18. El segundo para Perú. Dime, flaco. Dos más y nos vamos. Ay, ay, ay. Ahora Dionisia Thompson. Venía Mariela Quesada. Levante Elena. Leila. Chihuahua. Punto. 29 para Perú. Eso sí, Perú. 29 Perú. 28 Costa Rica. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del volei mundial Japón 2010 en alta definición. Vamos Yesenia. Va a sacar Yesenia Uceda. Aquí va Yesenia. Sacó Yesenia. Mariela Quesada. Dionisia Thompson. Viene Mariela. Salva bien Yesenia. Levante Elena de Sanguero. Pati, 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 pati. Punto 29 para Costa Rica. Pensé que era el último tanque. Pero estoy tranquilo. Hay que seguir sufriendo, flaco. No, no sufro porque Lucha me ha dicho que vamos a ganar. Yo le creo a Lucha. Vamos a ganar. 29 iguales. Va a sacar Dionisia Thompson. Ya sacó Dionisia. Salva Perú con Carla Elena. Ahora Leila pone. Devuelve a la chica de Costa Rica. Elena ahora sí. Hay que asegurarlo Carla. Bloqueo de Costa Rica. Insiste Elena. Carla ahora sí, Carla. Ahora sí, Carla. Punto peruano. 30 peruano. 29 peruano. Costa Rica. Ocho puntos Carla en el partido. Había hecho 9 en todo el campeonato. Lo está jugando Perú. 30 a 29 tercer set. Sacó Elena. Arma Dionisia. Viene Karen Cope. Punto. Costa Rica. 30. 30 peru tercer set. Llegamos en vivo. Somos Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Vamos Perú. Leila sigue sin hablar. ¿Cuál partido? Muda. Le comieron la lengua a los ratones. Esto es punto a punto. Ya sacó Mariela Quesada. Para bien Perú. Elena. Arma para Carla Ortiz. Contra el bloqueo. Qué bueno. Viene Dionisia. Insiste Verania Willis. Punto. 31 para Costa Rica. No me amas así. Tercer set. Lucha, yo te creo. Lucha. 31 Costa Rica. 30 Perú. Por favor Perú. Vamos. Tercer set. Va a sacar Mariela Quesada. Lo va a buscar Costa Rica. Pasó Vanessa. Elena. Ahora viene Pati. Revienta. Busca Costa Rica. Cuidado. Verania Willis. Elena. Pati. Leila. Viene Carla. Bloque. 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 Lo peruano. 31. 31 Perú. 31 Costa Rica. La cocina. Punto de Perú. Adelanta. Que me muero. 31 Perú. 31 Costa Rica. Sacó Leila Chihuán. Ahora viene Costa Rica. Ya la pone con Verania Willis. Punto Costa Rica. 32. 32 Costa Rica. 31 Perú. Tercer set. Llegamos en vivo en Frecuencia Latina. Somos el canal del voley. Ahí está Perú en el tercer set. Sacó Verania Willis fuera. Punto 32 para Perú. Pero, 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 pero. Para Perú. El profe Godínez no lo puede creer. Nadie lo puede creer. Este es el set más largo, con más puntaje del torneo. Aquí viene Dionisio. Aquí viene Dionisio Thompson. Karen Cope. Punto 33 para Costa Rica. Costa Rica. Para Karen Cope. 33 Costa Rica. 32 Perú. Vamos Perú. Una buena recepción para salir de aquí. Ángela Willis, Carla Ortiz, Elena Keldivez. Punto 34 para Costa Rica. Ha ganado el tercer set. La selección de Costa Rica. Vamos a la pausa y volvemos con el cuarto set. No cierren los chifas, por favor.